El municipio localizado al norte del departamento del Valle del Cauca en Colombia. Al lado de la cordillera occidental y al noroeste del departamento. El municipio localizado al norte del departamento del Valle del Cauca en Colombia. El municipio localizado al norte del departamento del Valle del Cauca en Colombia. El municipio localizado al norte del Valle del Cauca en Colombia. El municipio localizado al norte del Valle del Cauca en Colombia. Esto le permitió a Adolfo García, de 70 años de edad, adoptar a un espécimen conocido como buitre negro americano. Un gallinazo. Coragyps atractus, miembro de la familia Catartidae, que significa purificadores. Adoptarlo como uno de sus compañeros permanentes, al cual le llama Papi Chula. Junto a sus gatos, sus gallos, sus gallinas y perros, construyen un mundo único en la cultura local. Bacchum! Coragyps atract телефонbitreower No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. se va poniendo negro ya cuando fue creciendo. A lo último fue por entregárselo al señor Adolvo que ahora es ese animalito ya anda, es como un perrito detrás de él, por donde él anda. Me fue poniendo negrito ya y yo se lo regalé a Adolvo García. Ese animal está viviendo lo más de bueno porque pues ya él le da su carne, le da su comida y lo mantiene bañadito, ese animal no es murriñero ni nada de eso y yo creo que tiene una vida muy buena y eso pues prácticamente es el perrolaje del pueblo, ese gallinazo en este momento. Dentro de nuestro interés por conocer, documentar e informar sobre eventos y circunstancias del medio ambiente y de valores poco comunes en la vida humana, escuchamos el relato que en la ciudad de Toro, un señor cualquiera tenía adoptado un gallinazo. Quisimos observar e investigar esta maravillosa historia y esto fue lo que encontramos. Y esto fue un gran maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me interesa la plata, no me interesa nada la paz, la tranquilidad que hay de respirar, es única. Aquí te digo tranquilo, en medio de mi necesidad, de mi pobreza, estoy bien tranquilo. No me interesa nada de lo demás, mis animalitos, tengo gatos, tengo gallinas, tengo pollos. Mire que aquí tengo un ejemplo de un gallito fino que en sus tiempos de juventud me lo regalaron. Es que era muy bueno porque era un gallo de pelea. Es que quizás un gallo cogido por allá en el kilómetro 20 de Cali porque ahí tiene una placa. Yo creo que ese criadero es allá. Es un gallito que tiene bien fácil, es mi poder, tiene 12 años y me lo regalaron. Todo herido y hecho una nada, pues yo creo que es una crueldad muy grande. Un animal largarlos a que pelean. Yo quisiera que el gobierno pusiera mano en esto. Las peleas de los gallos y las corridas de toros son animales que van a ser sacrificados. Y él es cieguito y sin embargo no ha querido salir de él. Es un gallo muy hermoso porque a las 3 de la mañana ya me están anunciando el amanecer. Y yo lo quiero, yo lo quiero del alto. Y él es el que llama a los pollos para darle de comer. Y los pollos los guían a él a donde está la canoa para que él vaya a comer. Pero mire, aquí está. Mire papi chula, vea, no consiente nada que se me arrimen las otras mascotas. Ahí pueden mirar a papi chula persiguiendo los perros y los gatos. Tengo una gallinada que es la compañera mía que anda para arriba y para abajo. Me acompaña hasta tarde, desde las horas de la tarde, mientras ella se va a dormir. La niña, ella se llama papi chula. Ella es muy noble, quizás puede ser más noble de todos los animales. Es que ni siquiera, ni la mujer me mima y me contempla. Como ella me rasca, me saca pulgas, me saca piojos de la cabeza, me relaja. Ahí se la presento, que llama papi chula, la niña de la casa. Esta es mi compañera. Ahí se la presento. Y le gusta bañarse también. Mira que los gallinados se bañan en las quebradas. Yo las he visto bañando. ¿Y vos la bañas a ella? Yo la baño a ella. María, pónale las patas, laves de la casa. Háganle el proceso. Déjenle ver la cabeza a mi. A mí me cuido mañana. Cierro las llaves ya. Ahora le sacamos las paticas. Vamos y le sacamos las paticas para que le pinte la su piel. ¿Por qué yo les hablo? Mira, la lengua es una canarcita. Para que a la rica le tenga el esmalte. El Garricura, yo sé que ese es el Garricura. Es la estilista de papi chula. Y entra la moda que es con colores. Como ella entra ya a grabación, entonces ella tiene que estar pendiente. En la grabación tiene. Ahora ella para por ahí, abre las alas para descargarse. En la naturaleza hay muchos comportamientos y circunstancias que contrastan con valores de las culturas y que nos cuestionan muchas aquellas cosas que consideramos tabú. En casi toda América Latina, se siente un gran rechazo por un ave de la familia de las rapaces. A la que culturalmente la hemos catalogado como carroñera. Sin que abramos nuestras mentes y nuestra comprensión para ver más allá de lo que hay en el comportamiento de estos maravillosos seres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas rapaces menores, familia del gran cóndor de los Andes. Primas hermanas de la gran águila roja, adorada por las culturas ancestrales americanas a las que nuestros antepasados le rendían junto. Pues la llamaban mensajera de los dioses, se encuentran catalogadas dentro de nuestro imaginario como seres casi despreciables. Desde nuestros conceptos de estética social y muy lejana a acercarse al concepto de mascota en la cultura occidental. Pocos humanos tienen el privilegio de acercarse a animales vilipendiados por las culturas. Pero su especial condición, quizás sus mentes abiertas y sus corazones limpios, permiten un diálogo permanente entre el humano y el animal. Recordemos cómo San Francisco de Asís fue enviado por los campesinos a que hiciera algo contra la manada de lobos que rondaban cerca de las colinas. Y en las mismas pudo dialogar con un ejemplar de esta raza y encontrar justificado por qué los lobos atacaban a los humanos. Pero como Francisco, podemos encontrar otras personas con una especial condición para acercarse a los animales, y especialmente a aquellos que no son mascotas. Nos habló García, usted como vecino de Adolfo, ¿qué anécdotas nos puede comentar de Papichula? Papichula cuando se siente sola, va y le busca juego a los animales de hada de la casa. Pero pues a los animales allá les parece como extraño, ¿no? Claro, que encuentra un animal que no es congénere, pues hombre, con ellos. Y los animales, los animales se asustan, ¿no? Yo tengo que decirle, bueno Papichula, se va de aquí ya. Entonces como el animal entiende, sale volando, se pierde. Muchas cosas nos quedan por aprender de la vida del gallinazo chulo, pero muchas más por reflexionar, para replantearnos nuestra relación con el entorno. La sociedad de hoy, perjuiciosa, indolente y superflua, no tiene tiempo para ver más allá de lo que le parece obvio, y mucho menos para cambiar sus paradigmas de relación con el medio ambiente y con los seres que lo rodean. ¡Gracias! 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 Sin ocasiones, ni siquiera, nos llevamos bien con el congénere humano. Y armamos de la nada un conflicto. Con mayor razón, vivimos permanentemente en discordia con la vida vegetal y la vida animal. ¿Cuánto nos pueden enseñar los gallinazos de nuestra relación con el medio ambiente? Porque siendo aves rapaces, no son predadoras, lo que sí somos los seres humanos. Y cuánta función cumplen en una sociedad que cada día contamina más, y en una sociedad que cada día tiende a subvalorar y atacar en forma inmisericorde todo vestigio de vida animal. ¡Gracias! La plaza de Santa Elena, de sus bestias de visión, reyes de España fielos, sin nombre más singular, y en Colombia tencieron, es mi ciudad amable y cordial, te cuida como un vento, con montañas vigilantes, no sé lo que guarda mi entoro, también yo quiero acompañarte. La plaza entera te aclama, por todo tu calor humano, tus hijos lejos te extrañan, pues todos son tus hermanos, tus hijos lejos te extrañan, pues todos son tus hermanos. ¡Ole! 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 Mira, se está muriendo, ella no puede aguantar más, guerras y dos de muerte a amar, se acaba el hombre y su maridad, y los ríos ya no llorando, La tala, sus lágrimas seco ya Solo tu amor, solo tu amor nos podrá salvar Y debes despertar, le debes ayudar Ayúdala, amada tierra, ayúdala por favor Mira si está muriendo, pide a gritos el favor Y debes despertar, le debes ayudar Ayúdala, amada tierra, ayúdala por favor Mira si está muriendo, pide a gritos el favor Y debes despertar, le debes ayudar Ayúdala, amada tierra, ayúdala por favor Ya no sé qué pasará Con la pobre humanidad Juegas y juego yo Tú limpia el alma y limpia el corazón Medellín, todos por la vida